Hoy les voy a hablar de uno que es amado y odiado. Lo amamos en la cocina y a veces lo odiamos en el aliento. Porque sí, les voy a hablar del ajo. Hoy vamos a hacer oda al ajo. Les voy a enseñar cómo conservarlo en aceite, cómo tenerlo tostadito, qué es el ajo negro y hasta cómo fermentarlo. ¿Quieres saber cuándo se estrena un programa de este canal? ¿Pertenecer a esta comunidad? ¿Saber cuándo voy a salir en vivo? Es súper fácil. Mira cómo se hace. Solamente tienes que entrar a mi canal y suscribirte. Si hay algo absolutamente soberbio que le entregó Asia al mundo fue el ajo. Indudablemente, digamos, los que lo domesticaron, los que aprendieron a trabajar el ajo, los que lo descubrieron, fueron justamente la gente de Asia. Se cree que hacia la zona de Siberia, curiosamente, desde ahí viene el ajo. Luego fue emigrando, lo popularizaron, pero mucho los griegos. Los griegos se lo pasaron al Imperio Romano y bueno, de ahí terminó convirtiéndose uno de los elementos más populares que existen en la cocina. Uno está muy acostumbrado hoy en día a ver este ajo. El ajo, digamos, la clásica cabecita de ajo, que es la que se más popularizó por una razón básica y es que seguramente la que más da por hectárea, es la que más van industrializando, pero hay muchísimos tipos de ajo en la naturaleza. Y de hecho, aprovechando que estoy grabando en Chile, yo les quiero mostrar uno que es el ajo chilote y yo quiero que entiendan algo. Esto que yo tengo acá no es una cabeza de ajo, es un diente de ajo. Piensen que el ajo chilote, una cabeza de ajo chilote es una cosa, para que se hagan una idea, como por lo menos de seis dientes de este tamaño. Un monstruo de ajo. Exquisito. Ya les voy a mostrar qué podríamos hacer con él. Y por supuesto, tenemos el clásico ajo que uno come, en donde la cabecita de ajo es más o menos así y obviamente hay ajos de los que son chiquititos, chiquititos, moraditos, que son fastidiosos, pero que son mucho más profundos. Entonces, uno se ha mal acostumbrado de alguna manera a ver el ajo simplemente como el ajo, el único ajo que hay y el que uno va a trabajar simplemente para hacer un sofrito. Y es como todo en la vida. A veces la gente dice, ay, es que ese ajo me gusta más porque es más fuerte. No, ese no me gusta tanto porque no tiene tanto sabor. Todos tienen su momento, todos tienen su lugar. ¿Cómo pelar un ajo, especialmente cuando uno va a hacer pasta de ajo como esta? Bueno, creo que me vieron al principio mientras estaba hablando con ustedes, uno agarra la cabeza y le da un golpe así, eso la abre, especialmente cuando se trata de cabezas grandes como esta, rápidamente uno puede separar cada uno de los dientes y salvo que uno vaya a hacer láminas, salvo ese caso específico en donde uno necesita el diente entero, honestamente pelar ajo hoy en día se hace a golpe porque después uno lo va a convertir en pedacitos o lo va a volver una pasta, etcétera. Pero cuando uno va a pelar ajo, uno lo que hace es que toma el diente de ajo, coloca el plano del cuchillo arriba y le da un golpecito gentil. Así. Claro, si me voy de loco y le doy un golpe muy grande, pues obviamente lo vuelvo pasta. Y el resto simplemente es hacer esto que voy a hacer acá, se pela prácticamente solo. Ustedes dirán, bueno, sí, pero quedó desfloreteado completamente ese diente de ajo. Igualito lo voy a picar chiquitito o lo voy a volver una pasta. Normalmente cuando uno pela ajo así, que es una tontería, o sea, uno lo que va haciendo es así, con todos los dientes y después que los tiene todos así golpeados, simplemente se pone y los va pelando. Y después simplemente va pelando cada uno de ellos porque se van a pelar solos prácticamente. Esto suele ser el método, vamos a llamarlo restaurante y es el que yo les voy a sugirir a ustedes en la casa, porque ¿qué es lo que pasa? Uno nunca compra poco ajo, uno siempre compra de dos, tres, cuatro cabezas. De hecho, las bolsitas suelen tener tres cabezas. Entonces uno lo que hace es que pela, pela, pela ajo, que es una tontería como les estoy mostrando, especialmente si son ajos de estos como de carácter más populares, industriales, etc. Y luego mi sugerencia es hacer una pasta con ello. Yo me quedo aquí pelando unos ajitos y simplemente vamos a hacer una pasta y les voy a explicar cómo la guarda uno y cómo la usa uno. Y después les voy a explicar otras cosas que se hacen con ajo. Aquí hay varios puntos con respecto a la pasta de ajo guardada así. Uno, bien importante, yo no recomiendo que le pongan sal. Y no le recomiendo que le pongan sal porque después vamos a ver con una de las preparaciones que vamos a hacer que la sal induce fermentación en muchísimos casos. Entonces cuando uno hace pastas de ajo con sal puede pasar que efectivamente se genere un proceso de fermentación y al final uno no tenga lo que estaba buscando. Ese es un punto importante. Por lo tanto, las pastas de ajo se hacen solo ajo y aceite. Punto dos. Decían ustedes si lo quieren hacer con aceite de oliva o aceite, digamos, más neutro, qué sé yo, de cualquier otra semilla, de soya, de girasol, de maíz, tantos aceites que hay. Yo lo hice hoy con aceite de oliva, que era lo que tenía aquí en la cocina, pero yo personalmente recomiendo que no se haga con aceite de oliva, salvo que sea muy barato el aceite de oliva en el país donde usted se encuentre. Pero es por un tema de costo. Al final el aceite de oliva va a aportar en el momento que uno está haciendo el sofrito y uno esto lo puede hacer para guardarlo con un aceite un poco más barato. Pero vuelvo a insistir, si a usted le encanta el aceite de oliva, es el único que tiene, es el que hay en su país, pues con aceite de oliva. No es tanto un tema de gusto, sino un tema de costo. Y el otro punto que es importante acá es textura. Tú puedes agarrar y hacerlo bien pastoso o hacerlo un poquito más líquido, como lo hice yo. Notarán que el mío está no pastoso, sino como que si fuera una crema de verdura. ¿Por qué? Cuando es muy pastoso, digamos, muy prensado, por llamarlo así, la pasta de ajo, que uno guarda después en la nevera, lo que termina pasando muchas veces es que uno no siempre lo tiene con una capita de aceite de arriba y eso que está en contacto con el oxígeno no es que se daña, pero va oxidando, se va poniendo marrón oscuro y va cambiando un poco el aroma. En cambio, cuando está tan líquido así, porque tiene una alta proporción de aceite, suele durar mucho mejor dentro del refrigerador, como de mejor calidad en el tiempo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en los restaurantes? Ya lo vieron, aquí hay dos cabezas de ajo y uno podría hacer en ese momento una bolsa completa de ajo. Lo tienes así y lo tienes guardado en el refrigerador y dura una eternidad. E inclusive lo puedes mezclar con otra cosa. Mi mamá siempre lo hacía con jengibre, mitad jengibre, mitad ajo y tenía una parte guardada en el congelador congelado. Y a veces yo veía que mi mamá agarraba y raspaba como si fuera helado ese congelado de ajo con jengibre y era lo que tiraba en la sartén para hacer el sofrito y seguir trabajando. Entonces, no es mucho trabajo y es la verdad muy agradable hacerlo. Vámonos a otro punto, otra posibilidad con el ajo. ¿Qué tengo yo acá? La misma cabeza de ajo. Obviamente envuelta en aluminio y se metió al horno. Ajo horneado. Muchas veces en cocina le dicen ajo confitado. ¿Qué es este que yo tengo acá? Bien, lo mismo. Como podrán ver, dos cabezas de ajo que se hornearon. Se hornearon a fuego no muy alto, idealmente unos 150 grados, máximo 180 grados, me refiero en este caso a Celsius. ¿Y cuál es el tema acá? O sea, el ajo se va horneando, como se hornea una papa, como se hornea una batata, cualquiera de ellos, agarra un aroma que ustedes no se lo pueden creer. Aquí en este momento toda la cocina agarró aroma en este momento rico a ajo y al mismo tiempo va a concentrar algo de dulzor. De eso voy a hablar un poco más adelante del ajo negro. Cuando uno, ¿cómo sabe uno que está listo? Porque está blandito, como está este acá. Entonces podrán notar que yo lo que hice fue como que cortarle la tapita, así con un cuchillo directamente, así. Y una vez que está bien horneado, uno normalmente, suele ser más fácil, recién salió del horno, pero uno lo voltea y aprieta ahí, así como voy a hacer acá, y entonces los ajos salen. Ahí como lo están viendo ahí. Por eso uno abre esa capa superior para que salgan con mucho más facilidad. Este ajo que acaba de salir del horno, voy a darle con el dedo para que se den cuenta, es literalmente un puré, miren. ¿Están viendo? Y de un aroma que ustedes no se lo pueden creer. Mi manera, pero de largo, favorita de usar y conservar el ajo, porque esa pasta de ajo, que de nuevo es hasta más fácil que hacer el otro, esta es la que a mí me gusta licuar y tenerla con aceite, y tenerla así tipo pasta guardada en la nevera o inclusive en el congelador. Y entonces, ¿cuál va a ser el uso de esto? El mismo de todos. Cada vez que ustedes vayan a hacer un alioli, un sofrito, cualquier cosa, agarran una cucharadita de este ajo, que insisto, dura meses en la nevera, y la tiran así en el aceite, y simplemente tienen dos posibilidades muy claras de sabor de ajo, o ajo horneado confitado, o ajo, digamos, crudo con aceite. Ya que lo van a hornear, ya que va a tener este aroma increíble, yo sugiero siempre que aprovechen y le metan aromas adicionales. Si ustedes hacen un acercamiento a casa, se van a dar cuenta inclusive que yo le puse pimienta, y uno le puede llegar a poner en algunos casos ramitas de tomillo, ramita de romero, un poquitico de aceite de oliva, cosa que cuando yo haga ese puré de ajo acá, obtenga no solamente un puré de ajo para conservar para el futuro, así como está acá, o para ponérselo un pan con perejilito, sino que al mismo tiempo voy a tener, entre comillas, una preparación un poco más aromática, con laurel, con tomillo, con romero, con lo que ustedes le quieran poner. Cuando decidimos grabar las distintas técnicas para hacer con ajo, yo juraba que iba a ser un programa cortico, y son tantas y tan bonitas, que al final este programa va a tener que ser en dos partes. Acaban de ver la primera parte de ese programa sobre técnicas del ajo, y exactamente en una semana, veremos la segunda. A medida que ustedes se suscriben al canal, y si no lo han hecho, háganlo por favor, suscríbanse, de lo más bonito es leer todos sus comentarios. En este programa en particular, quiero leerlos. ¿Cómo van a usar ustedes cada una de esas preparaciones? Gracias. Gracias.